Vaya este homenaje para vos, loco Horacio de la Esquinita, convertido en chacarera. Adentro una voz sin eco es como una nada, esta chacarera tiene mi tonada. Montes de Algarro, un poco plas de mi chaco, fueron tarareadas y es lo que ahora canto. Música Dicen que mi abuelo vino desde Salta, cambiando el vermel, contrayendo su vaca. Se ha quedado aquí, sembrando esperanza, como el chanchanero que en las tardes canta. Música Como el viento norte son los de mi pago, cuando más caliente, más lindo es el trago. Música Cuentan que los montes lloraban...